Gracias, Lasallistas, por unirse a esta 35ª Semana por la Paz. Hemos tenido un tiempo para vivir diversos gestos, acciones, talleres, charlas, jornadas creativas, jornadas artísticas en nuestras obras educativas. Gracias por unirse a este llamado de una Colombia que dice sí a la paz, de una Colombia que se siente esperanzada por dar pasos para construir mejores caminos. Gracias nuevamente. Gracias a cada obra educativa, a cada maestro, directivo, estudiante, colaborador, nuestras familias y muchas otras organizaciones aliadas que se han unido también en estas expresiones que hemos hecho durante esta semana. Quizá ahorita van a ver una serie de imágenes o videos que nos permitan reconocer eso que hemos hecho estos días. Gracias. Disfrutar de las actividades recreativas y junto a ellas, el gran bingo familiar. Estamos este 11 de septiembre desde las 8 de la mañana a vivir esta gran experiencia de familia. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y un grupo de jóvenes que han estado pensando estas jornadas, pues nos han invitado y allí participaremos los lazayistas de Colombia. Espera pronto la programación y pues un concierto de apertura para vivir como lazayistas de Colombia este mes. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.